jueves 31 de octubre termina el mes y de qué manera termina este mes le va a pasar la antorcha el mes de noviembre con una inestabilidad brutal abundantes precipitaciones vamos nosotros a tener en el día de hoy ya iniciaron las lluvias aquí en la zona norte del país miren ustedes cómo vuelve a amanecer puerto plata todo lo que marietta sánchez monte cristi valverde sector de santiago rodríguez de santiago los caballeros de la provincia espallar del mana mirabal de marietta sánchez de samaná ambiente lluvioso en esta mañana y por aquí por agua del caribe observen ustedes cómo se ve esta línea de humedad que se está moviendo aquí aquí se está desarrollando una zona de baja presión en altura se está profundizando y llegará a superficie de manera que esos vientos que estarán sobre nosotros en el día de hoy van a mantener un ambiente de brisa fuerte en algunas zonas del país sobre todo aquí en esta parte del sur de la república dominicana y la parte costera del caribe habrá fuertes vientos así que todo vuelo visual en el día de hoy yo les recomiendo de que analice bien el comportamiento del punto de salida al punto de llegada sobre todo cuando hablo de vuelos visuales hablo de avionetas de helicópteros de estas aeronaves con estos vientos que se están presentando puede ser muy peligroso pero también a los agricultores que en la parte del noroeste de república dominicana en toda esta zona de lo que es el cibao en el noreste de la república dominicana si tienen que aplicar algún tipo de producto para ayudar a su agricultura a su cosecha a su siembra planifique muy bien porque estará lluvioso y muy probable usted haga una inversión y la pierda por las lluvias que vamos a tener durante la mañana la tarde y todavía en la noche y durante todos estos días ahí en el noreste de la república dominicana así que a cuidarnos de estas lluvias que iniciaron bien temprano y que van a prolongarse durante toda la mañana y en la tarde se incrementan vamos a ampliar la imagen satelital para echar un vistazo de una forma un poco más amplia a lo que es el caribe el atlántico golfo de méxico ya le mostré las condiciones que tenemos aquí en el caribe central aquí se ve el aire frío como está llegando y la combinación de esa circulación ciclónica en altura miren ustedes ya cómo se ve esto aquí ya eso le indicaba y lo vamos a ampliar ahora la imagen satelital nuestros hermanos de cuba amanecen con muy buen ambiente ellos las bahamas la gente en turco y caicos que están allí amanecen con buen ambiente fresco aquí en la florida también ha disminuido bastante las temperaturas me entero de todo porque todo lo leo a los necios pero también a lo que hacen buenos aportes todo lo leo en los comentarios que ustedes han aquí en el canal y yo le invito a usted a que de sus comentarios pero que también vea todo porque usted se da cuenta dónde está lloviendo dónde las temperaturas están frescas ayer me di cuenta que prácticamente a nivel del país las temperaturas disminuyeron no sólo porque la veo en las herramientas que tengo sino que también ustedes me retroalimentan y eso es lo bonito de este contacto que hacemos nosotros por aquí por este canal de youtube pero vamos a echar un vistazo a la gente de centroamérica aquí está la parte de lo que es esta zona del suroeste del caribe atentos porque en esta zona es que se espera surja esa perturbación que se desarrolla como ciclón tropical y lo vamos a ver porque la amenaza de un ciclón para el caribe central han disminuido y ahora lo que se ve es la formación de un fenómeno que cruza por aquí las proximidades de república dominicana una baja se desarrolla afecta sectores de cuba y llega al golfo de méxico eso es lo que dan hoy las herramientas lo vamos a ver al final pero mi gente que está aquí en el caribe colombiano barranquilla cartagena de india abundantes lluvias hoy con esta inestabilidad que se ve aquí en esta parte del caribe occidental costa rica está recibiendo algunos aguaceros hoy pero débiles pero en la tarde se van a incrementar todo el que está aquí en panamá siria amanece lloviendo en colón muchas lluvias también en el día de hoy como ellos le llaman panamá oeste también lloviendo hacia chiriquí en esta zona de aquí se ve menos precipitaciones pero también están ocurriendo algunas lluvias ya el resto de los países hermanos de centroamérica aquí en nicaragua miren ustedes algunas lluvias en la parte costera del caribe honduras aquí en gracias a dios también con algunos aguaceros en esta parte hasta la atlántica así aquí se ven algunas lluvias belice por igual amanece con algunos aguaceros en la parte del caribe la península de yucatán amanece con un ambiente también con algunos aguaceros guatemala se ve con un ambiente muy tranquilo algunos aguaceros aquí en el salvador y los eeuu mexicanos tienen buen ambiente en la mañana de hoy y aquí tenemos nosotros lo que es ya al este de puerto rico la isla del encanto con abundantes precipitaciones así que mi gente en puerto rico tengan en cuenta que ustedes a partir de hoy le entra un periodo de grandes lluvias que le va a generar inundaciones a la isla del encanto pero también al este de puerto rico aquí culebra vieques san martín las islas vírgenes británicas las islas vírgenes de eeuu y todas estas islas que están del centro hacia el norte lo que se conoce como la zona de barlo vento presten usted de atención a ese evento que se está movilizando hacia esa zona producto de las condiciones en altura porque van a tener grandes precipitaciones y observemos rápidamente el análisis de superficie para mostrarle por qué nuevamente esa situación que se dio ayer de tanta brisa a qué se debe miren esto que está aquí esta línea negra continua es lo que se conoce como isobara entre esta línea y esta línea circula el viento esa es la línea por donde anda el viento porque las cosas no andan como tal vez usted puede pensar que el viento se mueve como le da la gana no el viento tiene una ruta por donde va que se llaman isobara eso es un viento que se conoce como viento geostrófico entonces esta línea si están muy juntita el viento circula más rápido porque como si fueran dos paredes esta isobara y esta isobara entonces el viento circula por aquí cuando esa línea se juntan el viento se hace mucho más fuerte porque es como cuando usted tiene una manguera echando agua en el patio le pone el dedito para que el agua salga con más rapidez o sea usted lo que hace que achica la boca para que el agua sea más rápido eso pasa en la naturaleza eso pasa en la atmósfera entonces como este viento está forzando hacia el sur porque es un sistema de alta presión viento fuerte pero aquí abajo entonces está siendo soportado por condiciones que hay en el caribe y justo sobre república dominicana se hacen más chiquiticas las isobara entonces por eso es que nosotros nuevamente vamos a tener fuertes vientos en el día de hoy en alguna zona del país en una zona más que en otra no en todo el territorio nacional pero si se ve que será un jueves de fuertes vientos y por eso mi recomendación a la gente que está en el mar lo que desean salir pidan orientación a la armada dominicana para que eviten inconveniente como se pone el oleaje en el día de ayer hubo playas que hubo que cerrarla sacar gente que estaba bañándose sobre todo en puerto plata por esta condición de los vientos fuertes que se presentan rápidamente producto de la inestabilidad que tenemos aquí en el caribe así que lluvias durante la mañana en todo el norte noreste de la república dominicana como usted se puede dar cuenta en toda esta parte del este también aquí en san perro de macorís y la romana se esperan fuertes lluvias también en la capital los pueblos del suroeste es donde menos actividad se ve en la mañana pero todo el valle del cibao el este noreste el norte desde monte cristi da jabón toda esa zona abundantes precipitaciones ya pasado el mediodía esto no se detiene sobre la república dominicana miren ustedes cómo estará la provincia de alta gracia el ceibo ato mayor samaná maría trida sánchez en toda esta zona de este cabrera río san juan el municipio cabecera en agua el factor ahí estará lloviendo fuerte pero aquí en zaperos de macorís el gran santo domingo monte plata monseñor noel la vega sánchez ramírez san francisco de macorís en santiago los caballeros puerto plata seguirá lloviendo también seguirán las lluvias en estos pueblos del centro del país en constanza arabacoa porque aquí en la vega va a llover fuerte en el día de hoy y hacia la línea noroeste que amanece lloviendo también allá habrá precipitaciones esta tarde y miren ustedes en el suroeste aquí se esperan algunos aguaceros no tan significativos como lo que va a tener el norte y el este del país y atentos mi gente en la isla del encanto ya le decía que a usted esa zona inestable de la vaguada le está cayendo encima y mire lo que estará pasando en puerto rico estará lloviendo en la mañana pero en la tarde señores se cae puerto rico habrá inundaciones por doquier así que no de nada sirve yo mencionarle pueblo por pueblo porque la isla del encanto en todo el territorio de puerto rico hay condiciones de inundaciones en el día de hoy yo sé que algunas alertas emitirán allí los organismos de protección civil tenga usted en cuenta tanto el dominicano que está allí a todo eso puertorriqueño que me siguen a lo que no me siguen comparta los contenidos del que le hace su centro de pronóstico si éste le sirve compártalo también porque puerto rico en el día de hoy está en una zona de mucha inestabilidad y tendrá grandes precipitaciones en lo que tiene que ver con el disturbio que le damos seguimiento aquí usted puede darse cuenta que mantiene la misma probabilidad de pero se movió de de posición ahora se observa que esa inestabilidad se estará moviendo al caribe occidental podrá llegar al golfo de méxico donde se pudiese desarrollar algún ciclón tropical ahora si lo proyectamos en lo que tiene que ver con el modelo gfs de si usted cuenta cómo la inestabilidad estará apoderada de todo el caribe central esa zona de baja la presión luego hay un desarrollo tipo ciclón tropical aquí en la parte oriental de cuba luego se mueve un fenómeno que llega y va hacia la miami hacia la parte de talajasi esa zona y llega allí como un ciclón tropical puede esto mantenerse puede que sí puede que cambie en los próximos días porque recuérdense las proyecciones que hacíamos los otros días como eran de que un fenómeno se movía república dominicana ya eso cambió pero si se observa que una gran perturbación se estará moviendo por aquí por el caribe durante estos primeros días del mes de noviembre estará pasando afectando las bahamas sectores de cuba y llegando a esa parte del golfo de méxico fortaleciendo y llegando al sur de los estados unidos le daremos seguimiento pero formándose o no lo que sí se puede observar es que las grandes lluvias van a continuar con nosotros aquí en república dominicana y en todo el caribe y vuelvo a proyectarle esto que está aquí para que usted vea lo que indica la cerramiento entre hoy mañana para puerto rico luego viene esa perturbación deja grandes lluvias aquí en el caribe se sigue moviendo hacia la parte oriental de cuba las bahamas o sea que un ambiente de mucha inestabilidad es lo que nosotros vamos a tener aquí en el caribe central a cuidarse hermanos de todo el caribe que no se pierda una vida con estas lluvias algún deslizamiento de tierra se va a estar presentando escuchen a las autoridades y tomen las medidas de lugar de nada sirve que las autoridades actúen si usted no pone de su parte que tengo maravilloso y excelente jueves al mediodía lo veo con ese contenido siempre que hago en las redes sociales y en la tarde vengo con la actualización yo le pido que se suscriba al canal porque con estas informaciones usted también se hace más resiliente información de calidad que es lo que le damos dos veces al día este es el primer contenido y en la tarde antes de te irse acotar tiene otro contenido donde le explicamos cómo se comportó el día lo que se espera en la noche y lo que viene al otro día maravilloso y excelente jueves bendiciones de dios para todos